Cada vez que se repite esta oración, salen mil almas del purgatorio que interceden por nosotros. En este rosario lo rezaremos cincuenta veces, por lo que saldrán cincuenta mil almas del purgatorio. Es recomendable rezarla las veces que puedas. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues un pensamiento santo y saludable el rezar por los difuntos, a fin de que sean libres de las penas de sus pecados. Concédele Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Pedimos a las almas del purgatorio que saldrán con estas oraciones, intercedan ante Dios nuestro Señor por nuestras intenciones. Benditas almas del purgatorio, oren a Dios por mí, y yo pediré al Padre, les dé la gloria del paraíso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, y por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Si por tu sangre preciosa los habéis redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa, dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que por la misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, y por todos los pecadores del mundo. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, y por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Si por tu sangre preciosa los habéis redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Que por la misericordia de Dios, las almas de los fieles difuntos descansen en paz, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, y por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo por todas las benditas almas del purgatorio Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo por todas las benditas almas del purgatorio Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo por todas las benditas almas del purgatorio y por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia si por tu sangre preciosa los habéis redimido que los perdones te pido por tu pasión dolorosa dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que por la misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz así sea Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo por todas las benditas almas del purgatorio Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo por todas las benditas almas del purgatorio Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo por todas las benditas almas del purgatorio Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo por todas las benditas almas del purgatorio Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todas las benditas almas del purgatorio y por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del purgatorio Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo por todas las benditas almas del purgatorio Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo por todas las benditas almas del purgatorio Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo por todas las benditas almas del purgatorio Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo por todas las benditas almas del purgatorio y por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia si por tu sangre preciosa los habéis redimido que los perdones te pido por tu pasión dolorosa dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que por la misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz así sea Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo por todas las benditas almas del purgatorio Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo por todas las benditas almas del purgatorio Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo por todas las benditas almas del purgatorio Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo por todas las benditas almas del purgatorio Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo por todas las benditas almas del purgatorio Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo por todas las benditas almas del purgatorio Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo por todas las benditas almas del purgatorio Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo por todas las benditas almas del purgatorio Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo por todas las benditas almas del purgatorio Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo por todas las benditas almas del purgatorio y por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia si por tu sangre preciosa los habéis redimido que los perdones te pido por tu pasión dolorosa dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que por la misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz así sea Señor Jesús por los méritos de tu santísima pasión y muerte compadécete de nuestros hermanos difuntos Amén Dios omnipotente Padre de bondad y de misericordia apiádate de las benditas almas del purgatorio y ayuda a mis familiares y antepasados Amén Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias por ver el video te sugerimos que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones recibirás un aviso cuando publiquemos un video Dios te bendiga